Animas de yo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La shiro de shiro do yube, una disculpa si de repente se escucha el shhh El ventilador aqui prendido, no hombre, hoy ni siquiera las luces de alla atras quise prender porque no saben El caloron que esta haciendo el dia de hoy Hoy quiero terminar en el video, echo una sopa, porque hasta asco les voy a dar Bienvenidos a un nuevo video con varios chisme coreano y vamos a empezar bastante fuerte Vamos a empezar tirando bardo porque resulta que hay un politico de alla de las coreas que quiere un cargo publico Los internautas como ya ven que se encargan de escudriñar todo y señalar las cosas del pasado Que en este caso si es bastante importante porque es un personaje de la politica que va a ocupar un cargo publico Que busca representar al pueblo y que se supone que son los politicos alla arriba en el poder Los que tienen la obligacion de erradicar comportamientos que vulneren a otras personas En este caso pues del pueblo coreano Pues ahi te va comadre porque tu tia Ayu esta involucrada en esta situacion Ella es la victima de todo lo que esta pasando con este viejo horroroso Antes de que siga yo contandote la chisma Recuerda que, recuerdate Si recuerdate Recuerda que te tienes que suscribir a este canal Activar la campanita de notificaciones Es mas te espero, no te toma nada Ya te suscribiste Que bueno Ahora picala la campanita para que te activen las notificaciones Y asi la youtube te avise cada que yo suba un nuevo video con el gran chisme coreano También no olvides seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion Porque cuando no subo video aca Y me da tiempo en la red social asi de rapidito contarte Yo por alla ando Pues bueno retomando el tema de este viejo cochino Y digo cochino porque Oye lo que hizo No es de aplaudirse Aunque el quiere escudarse Que el arte que el no es No hombre Ahora resulta que el ofendido fue el Pues resulta que te digo que alla mis comadres coreanas Como no dejan pasar nada Hay un politico alla en Corea del Sur Yang Jechan Se llama este politico Que busca tener un cargo Bastante importante dentro de la sociedad coreana Pero resulta que el publico le dijo No chiquita preciosa ven para aca Porque tu tienes un pasado Y resulta que el publico se encontro Que este señor hace varios años atras Creo una novela web Osea un comic web Donde narra la historia De un medico Que cura a sus pacientes Teniendo Asi como lo oyes La medicina del viejo Este Y eso no es realmente lo preocupante Porque ya ves que internet esta lleno de fanfics De historias que crean los fans De novelas visuales De novelas webs De comics webs Que giran alrededor De crear fantasias Entre los idols O crear fantasias Entre Los shipeos Ya se ha hablado mucho De este tema Es un cambio que la sociedad Y que los fans Tienen que ir aprendiendo Poco a poco Pero si allá arriba Hay gente Que no se preocupa Por erradicar Este tipo de problemas Como Chihuahua Se van a erradicar Esos problemas Es realmente Ahí donde esta Un problema De esta situación Porque hay varias Lo otro Es que dentro De este comic Novela web Que creó Este candidato A un puesto político Dentro de Corea Hay un personaje Que utiliza El nombre real De Ayu Y que este personaje Cumple con las características De la idol Como por ejemplo Que es una cantante Que presenta Nódulos vocales Que va a visitar Este doctor Y que El Con la forma Que tiene de curar A sus pacientes La cura El público Ha empezado A señalar esto Y ha Criticado Esta acción De este político Principalmente Porque va a ocupar Un cargo Porque busca postularse Para un cargo político Dentro de la sociedad Coreana Que tiene que ver Directamente Con la juventud De Corea A tal grado Han llegado Los señalamientos Que este Candidato Político Ha salido A dar una declaración Y una disculpa Directa Hacia Yu Por utilizar Su nombre Y por utilizar Características De una persona Que existe En la vida real Y que además Es una figura Pública Dentro de su comunicado Pidió Que no se juzgue A todo su partido Por las acciones De una sola persona Que en este caso El partido No tiene nada que ver Fue más Se sintió más Como una disculpa De ay Pero el público Dijo No No queda ahí Y entonces El público Siguió hablando De este tema Y siguió pidiendo A las autoridades Coreanas Que se investigara Esta situación A esto Este político Respondió Que básicamente Mire Lo que dijo Es que Él está Orgulloso De su novela Visual De su novela Web Él no tiene Básicamente Nada de que Avergonzarse Porque lo hizo Y porque Según su justificación Es que se vuelva A restablecer El camino Entre el arte Y los políticos Y que Si la gente Se ofende O se altera O se pone Fúrica Por una novela Visual En internet Es como si Se tratara De censurar El arte O si se tratara De censurar Las novelas La literatura O se tratara De censurar El cine Por ejemplo Porque él compara Su novela Web Con una historia Contada Ficticia Aquí el problema Y que es que Siento yo Donde mucha gente Se ha Como confundido De la situación Porque Mucha gente Dentro del público Internacional Principalmente En Latinoamérica Ha cuestionado El por qué Los fanáticos Están pidiendo Que a este señor Se le investigue Y se le castigue Cuando Los mismos fanáticos Somos Los que leemos Los fanfics O leemos Historias Creadas De los shippeos E historias Que pueden Llegar a ser También muy explícitas Y entonces Están tachando Las quejas Del público De los fans De IU Y del público Internacional Como doble moral Y en cierta parte Tiene sentido El decir Por qué Lo estás señalando Pero tú Lo estás haciendo O sea Tú consumes Ese contenido Pero lo señalas Aquí hay Una cosa Muy importante Que tenemos Que observar Que no estamos Hablando de una Persona común Y corriente No estamos Hablando de un Director de cine Tampoco estamos Hablando de un Quionista No estamos Hablando de un Nobelista De alguien Que se dedica A la literatura Que crea Historias Que crea Novelas No estamos Hablando de un Político Que busca Tener un cargo Público Dentro de Corea Eso es lo Principal Un político Se supone Que tendría La labor De representar A la sociedad Para erradicar Este tipo De comportamientos O por lo menos Para identificarlos Y trabajar Y trabajar En atacarlos No al contrario Incentivarlos Porque la gente El El común Denominador De la gente En una sociedad Es que Ah bueno Si alguien De mucho poder Que está allá arriba Lo está haciendo Y no le pasa nada Entonces yo ¿Por qué no lo voy a hacer? Eso es Uno de los Grandes debates De la globalización Es uno de los Grandes debates Que ha existido Dentro de las sociedades De que Las personas Con poder Al permitírseles Que hagan ciertas cosas Le dan el poder A la demás gente Que lo sigue A la demás gente Que se deje influenciar Por ellos De repetir patrones Que muchas veces Violentan a otras personas Luego además También tenemos que ver Que no estamos hablando De una historia Ficticia Si La historia tal vez Esta persona Este político La pudo haber creada En su mente Pero está Haciendo referencia A una persona Que si existe En la vida real Una persona Que está en este Plano terrenal Una persona Que está protegida Por las leyes Tanto de su país Como leyes internacionales Es un ser humano Que existe En la vida real Y entonces Al existir En la vida real Este ser humano En el caso Ayu Y representarla En una novela Explícita De cierta manera Violenta sus derechos Y la expone A situaciones Donde ella Resulta vulnerable Ese es el problema Vienen estas dos vertientes Y seguramente Si nos ponemos a analizar Yo desconozco de leyes Desconozco de todo este tipo de cosas Yo te vengo a contar la chisma Tómalo como una opinión De una vieja loca De la internet Tampoco creas Que yo no estoy imponiendo Ningún pensamiento Pero seguramente Si nos ponemos a indagar Vamos a encontrar Que la Por donde se quiera ver La situación No está bien Que si existe doble moral Entre la gente Que se queja Y la gente Que consume Este tipo de contenido Seguramente Si lo existe Pero no por eso Vamos a permitir Que una persona Que busca tener un poder O que busca representar A la sociedad De algún lugar Llámese México Llámese Perú Llámese Chile Llámese Corea Llámese China Llámese Estados Unidos De donde sea Que busca representar A una sociedad Conformada de seres humanos No se le puede permitir Este tipo de comportamientos Ok Lo hizo en el pasado Te retractas Te disculpas Aprendes de la situación Pero no sales a decir Yo me siento orgulloso De mi trabajo Porque es arte Y si ustedes Se enojan Por lo que pongo Pues es como enojarse También con el cine En el cine Hay de todos Y para todos El arte Es subjetivo A la interpretación De cada ser humano A la conexión Que cada ser humano Tenga con una obra De arte Llámese pintura Llámese música Llámese audiovisual Lo que sea Lo que se considere arte O lo que tú consideres A tu perspectiva A tu cosmovisión Y a tu interpretación Arte Aquí no venimos A imponer términos Ni venimos a imponer No El arte es abstracto Y sensible A cualquier ser humano Y como tú Si yo quiero decir Que esto Bueno tampoco me mamo Un vaso de la café No es arte Pero bueno Vemos Está bien que el público Este señalando esto Principalmente el público De Corea Porque el público De Corea Es el que va a ser Representado Por personas así El público de Corea Tiene el derecho Aguas El público de Corea Tiene el derecho De escudriñar A sus representantes En el poder El público de Corea Tiene el derecho De exigir Y de que La gente Que está allá En el poder Representándoles Les rinda cuentas Nosotros de este lado Del mundo Podemos Opinar Y podemos Sumarnos A la causa Pero no podemos Tomar el lugar De ellos Porque nosotros No somos los afectados Directamente Porque no es un político Que nos vaya a representar A los que vivimos En México A nosotros Nos toca hacer Lo nuestro Acá Y podemos también Cuestionar Y podemos sumarnos Como apoyo Hacia ellos El tema De la doble moral Es un tema Bastante complejo Porque la doble moral Viene Con el aprendizaje La doble moral Es un término Que surge A través del aprendizaje Cuando te das cuenta Que lo que estás haciendo Está mal Pero lo sigues haciendo Y reprochas Esos Esas acciones La erradicación De la doble moral Viene con El aprendizaje Viene con La deconstrucción Y viene con Una serie De Desaprendimientos Y de reflexiones Y no es un proceso Rápido Erradicar la doble moral De una sociedad En el tema Que tú quieras No es Una cosa Que va a pasar hoy O que con una charla O que con una conferencia No La doble moral Se erradica Con una serie De parámetros Y una serie De herramientas Que tienen que ver Tanto desde el ámbito legal Como desde el ámbito social Dentro Entra Lo ético Que está bien Que no está bien Entra la educación En casa La educación En la escuela Tu entorno social Tu entorno social Es muy importante Creo que Ay nos pusimos Ya muy antropólogas Que bárbara Esto que es Clase de antropología 1 Saquen su libreta Y echen apuntes Para que cuando su maestra Les pregunte Ustedes digan La maestra Shiro nos explicó Algo he de tener Yo de razón Te he de decir No soy tan bruta Mira fui A la universidad Y pareciese Que yo nada más Me dedico a la chisma Y si Gran parte De los comportamientos Como la doble moral Gran parte De 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 como nos desarrollamos En la sociedad Como individuos Viene de nuestro entorno social Viene dentro De nuestro entorno familiar Como crecimos Como Como es Hasta la forma En la que hablamos Sabes Viene La forma en la que nos expresamos La forma en que interactuamos Que demostramos sentimientos Que reaccionamos Ante una adversidad O ante una situación feliz Todo eso Está marcado por nuestro entorno Como te criaron en casa Como era la relación Entre tus padres O entre tu familia Todo eso va a marcar Y va a hacerte Un individuo Que va a repetir patrones O los va a combatir Los va a erradicar De su persona De ahí Bueno Viene la conciencia De cada persona Juega un papel importante La ética Tu círculo de amigos El ambiente en el que trabajes En el que te desarrollas Con la gente Que te frecuentas Todo eso Por eso tiene mucho de razón Este refrán Que yo recuerdo Que decía mi abuelita Júntate con lobos Y aprenderás a huyar O dime con quien andas Y te diré quien eres Porque al final de cuentas Si influye Se queda en tu subconsciente Y entonces Tu te vas formando Y te vas haciendo De esa manera Y esto que tenía que ver Con el caso del político Y de la yo No sé Pero No cuestionemos No cuestionemos El señalamiento Que hace el público Cuando surge una situación Como esto Al público Pero ojalá que esto Si se solucione Y que si haya Una consecuencia Que bonito Que ya te disculpaste Pero digo De cierta manera Muy directa Estás violentando La integridad De una persona Que existe en la vida real Que tiene una vida pública Y que además Ha sido objeto De este tipo De vulneraciones Ha sido objeto De las críticas Y porque ha sido objeto De las críticas Justamente Por todos estos comportamientos Y opiniones Que tiene la gente Que a veces nacen De todo esto Entonces No está bien El Vulnerar a una persona Y en este caso A you Siendo una Una mujer No No está bien Utilizarla De esa manera Porque es entonces Darle el valor De un objeto Que puede ser Utilizado Para estas Historias Entrándonos en esto Entonces no está bien Y pues bueno Esto es lo que está pasando Si hay alguna Otra actualización Ya te estaré yo contando Vámonos con la siguiente Chisma Porque Oye que bárbaro Pasando a otros temas Más banales Como está la desintegración Y la disolución De grupos Por ahí hay rumores De que las Cachi Un grupo de De K-Pop Que surgió En En Europa Ya se desintegraron Anteriormente Ya habíamos hablado De que una de las Integrantes Ya se había salido Cachi fue un grupo Que recibió Muchísimo hate Por parte de De los fanáticos Y Y la verdad Es que Cachi surge En un punto En el que Como fans Estábamos así Atacadísimos Y muchos criticamos Y muchos dijimos Y muchos señalamos Y conforme va avanzando El tiempo Te das cuenta Y aprendes Que no está bien Y que dices Bueno K-Pop Si tú lo que haces Lo quieres llamar K-Pop Y tiene los estilos Adelante Hazlo Tu sueño es ser cantante Ser bailarina Ser actriz Ser lo que sea Celo Como Barbie Celo que quieras ser Que nadie te imponga Que nadie te diga Porque quienes somos nosotros Para señalar Y cuestionar A la gente Sobre sus sueños Sobre sus ideales Sobre sus metas Nadie A mi alguien Me va a decir Va a venir A decirme Ya no grabes Ideas Porque nos caes gorda Bueno seguramente Hay gente que lo dice Porque ya te de yo De decir que dentro De la misma fanaticada Hay mucha gente Que me tiene mucho rencor Porque Quien sabe Ahora si que como Decimos aquí en casa Los que se enojan Tienen dos trabajos Enojarse Y encontentarse Yo Mira Feliz por mi A mi me pica el fundillo Y yo estoy bien contenta No logré encontrar Información real De oye A ver que esta pasando A ver Díganme Este Pero Hay rumores Rumores No lo se Por ahí si la agencia De Cachi Nos puede confirmar algo Nos puede mandar un DM O quieren Mis comadres Usar este espacio Para dar algo Un comunicado Decir algo Adelante Siempre y cuando sea en español Porque yo inglés No se hablar Estoy bruta Pero tengo entendido Que tiene integrantes Que hablan la español Entonces si quieren O si van a lanzar algo Pues también que nos avisen Que nos echen una llamadita También ya ven que se desintegraron Las Este Las Momoland Las Brevy Girls Que no hemos hecho video De las Brevy Girls Pero ahora resulta Que uno de los integrantes De Astro Llamado Rocky Agarró su maleta Echó sus pelucas Sus tacones Sus vestidos Y se fue de fantagio Que ahora Hablar de fantagio Es meternos en un pantano Porque esta agencia Pues mira Te he de decir yo Que santo de nuestra devoción No es Se apoya Porque ahí están los Astro Y porque hay varios grupos Que nos gusta de ahí De la fantagio Si Pero así que te digas Uy que bárbara No la verdad La fantagio Desde hace varios tiempos Ha venido arrastrando Serios problemas Y ha tenido una situación Bastante compleja No vamos a hablar ahorita De eso Vamos a hablar de Astro Rocky Anunció el día de ayer Que finalizaba su contrato Con fantagio Entertainment Y por lo tanto Se salía de Astro Y ya no renovaba Contrato con la agencia Lo cual quiere decir Que va a seguir Por su camino El solito O tal vez con otra agencia Eso no lo sabemos Pero De que ya no forma Parte de Astro Ya no forma Parte de Astro Es una noticia Bastante Pues llegadora En este punto Porque estamos viendo Como grupos De la tercera Y todavía grupos Que todavía lograron Sobrevivir A la segunda generación Y empezar en la tercera Ya poco a poco Se empiezan como A centrar en sus actividades En solitario Empieza a ver ya Las desintegraciones De los grupos No hay como tal Un rango Específico De cuanto dure Cada generación Del K-Pop Pero A mi me gusta pensar Que cada generación De K-Pop Dura 7 años Que es lo que dura El El contrato Inicial De los idols Recientemente Vi una publicación De este programa Que está En En la Fnet El Voice Voice Planet 999 Que ya hablan De la quinta generación Figurate Yo creí que es Según yo Estábamos Todavía ni a la mitad De la cuarta ¿Cómo crees? Y ya están hablando De la quinta No hombre O yo me estoy haciendo Muy vieja Y ya no entiendo yo Lo que está pasando En el K-Pop De la chaviza O de plano El K-Pop Va demasiado acelerado Va muy rápido Yo a veces digo No hombre No puedo No hay poder humano Que pueda seguir Los pasos De la K-Pop En lo que estoy viendo Lo que pasa con un grupo Ya salieron como otros 10 Ay no La agencia dio un comunicado En el que agradecen Al fandom Por haber acompañado A Rocky Le agradecen a Rocky Por haber formado Parte de Astro Pero también La agencia anuncia Que el grupo Continuará promocionando Como un grupo De 5 integrantes Ya que 4 de los integrantes A finales del año pasado Había renovado Contrato con la agencia Y uno de ellos Que está en Vemos Porque el integrante MJ Sigue todavía dentro Del servicio militar Entonces Una vez que termine Su servicio militar Se sentarán a hablar con él Y a negociar Una renovación de contrato Le deseamos lo mejor A Rocky En el canal Hay espacio para todos Entonces cuando Nos entendemos Que va a pasar con él Que va a sacar Aquí lo estaremos apoyando Al igual que al resto De los integrantes A Mimombin Que recientemente Hice una prueba En un filtro de TikTok Y me salió Mombin Ustedes saben Que yo tengo un crush Con ese hombre Y ese piernón loco Que se carga Uno de los integrantes De 2PM Tech Young Firma contrato Con una agencia De representación En Estados Unidos Que es William Morris Ed De 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 Que es una agencia De grandes actores De Hollywood Es una agencia Que está bastante bien Conformada Por talento De Hollywood Que se dedica Específicamente A promocionar talento En Estados Unidos Recordemos que Últimamente El talento coreano Está dando un salto Bastante grande A Estados Unidos Porque han sido Protagonistas De diferentes series Películas Tanto para plataformas De streaming Como para el cine Los hemos visto Protagonizando O tomando papeles Bastante importantes En secuelas De Marvel Por ejemplo O en plataformas Como Netflix Como la HBO Max También Que tiene por ahí Su apartadito De 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 contenido Asiático Pero que además Está produciendo De manera original Por estas plataformas Este integrante De 2PN Firma con esta Agencia Que además Es la agencia Que representa A Tom Holland En Estados Unidos A través de su agencia Dio un comunicado En el que Pues Anuncia Que va a tomar Este reto Porque busca Expandir Su Su carrera Dentro del mundo De la actuación Principalmente Dentro de Hollywood Es un reto Bastante grande Para Tech Young Nunca he sabido Como se pronuncia El nombre De este integrante Tech Young Tech Young No Tech Young No Tech Young Ustedes saben quien es Es este hombre Sabrosísimo Que va a aparecer acá La agencia encargada Del manejo de BTS Que es Big Hit Music Ha anunciado que J-Hope Será el próximo Integrante de BTS En irse a cumplir Con el servicio militar Que de hecho Los trámites Y el proceso Del listamiento Ya está bastante adelantado Para este integrante De BTS Todavía no hay muchos detalles No se sabe Cuando inicia su preparación Para entrar A la servicio militar Acuérdense que Antes de irse A una base militar Ellos entran A un pre-entrenamiento Todavía no se sabe Donde va a ser Todavía no se sabe A donde se va a ir A cumplir J-Hope Con el servicio militar A la área geográfica Ni tampoco A la área administrativa O al área Del ejército Donde se vaya a ir A cumplir Con este servicio militar No tenemos detalles Fechas Lugar Como Donde Nada Pero Big Hit Music Ya adelantó Que si va a ser J-Hope El segundo De los integrantes En cumplir Con este deber coreano Recordemos que J-Hope Recientemente Hizo un lanzamiento Jack in the Box Y también Recientemente Ha lanzado Un documental En el que Narra Todo el proceso Que llevó a cabo Para poder llegar Al producto final Que fue Jack in the Box Que por cierto Por ahí tengo el álbum Y no se los he enseñado Bueno Las tarjetitas Luego se las enseño Ya sea en un TikTok O en mis historias De Instagram Vayan Y pues nada Chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Recuerden que yo soy Shiro Esto fue la chisma coreana Esto fue un poco De lo que está pasando Dentro del mundo Del entretenimiento Acá abajo en los comentarios Díganme si quieren ver Más videitos Con toda la chisma Déjenme recomendaciones De que es lo que les gustaría Ver en el canal Unboxings Hacemos reseñas De dramas Nuevamente Hacemos reseñas De grupos Nos ponemos a chismear Manden sus preguntas Lo que quieran Este es su espacio Este es espacio Segura para todas Las K-popers Que son Jotolonas Como yo Adelante Y pues nada Yo soy Shiro Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye